buenas buenas amigos de youtube y les tengo un nuevo regalo les tengo un regalito aquí como podrán ver es el samsung tool pro 29.5 y es el crack de éste ok aquí como verán bueno aquí se me ha desaparecido el crack y tienen lo primero que tienen que hacer es desactivar el antivirus en antivirus desactivar el antivirus vamos a desactivar aquí desactivar aquí está control de actividad desactivar durante una hora ok aquí le doy que sí y bueno me voy atrás y voy a descomprimir nuevamente recuerden que les voy a dejar esto en la descripción del vídeo voy a descomprimir nuevamente porque se me ha borrado el ejecutable que estoy descomprimiendo y sí que reemplace todo y bueno aquí tengo el ejecutable que vamos a hacer con este ejecutable vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador aquí nos aparece el mensaje de windows le decimos que sí y en este cuadro que nos aparece aquí entre el producto tenemos un código y lo que vamos a hacer que le vamos a dar aquí en 3 y esperamos un ratico a que se ejecute el programa así de fácil ya que he visto que otros crack bueno se demoran un poquito más hay que está haciendo la versión 24 habría que está haciendo una que otra marioneta para poder ejecutarla este se ejecuta así de fácil bueno amigos ya que tengo un vídeo anterior donde le reparo el email a un j7 prime con este programa pueden hacer la reparación yo uso la z3 x box se abuso el software original pero este es un crack que está funcionando bastante bien para hacer dicha reparación como verán aquí ya incluir un se incluye g6 10 m que es j7 prime y si nos vamos a la pestaña de repair vemos que aquí ya aparece la pestaña reparar y también aparece la de pac certificado para marchar el certificado ya con esta versión bueno esto un pequeño regalo que les hago pueden reparar el email recomendaciones recomendaciones que le doy que se vayan a la página de 7 a 3 x 7 a 3 x x team y descarguen la versión original desde el soporte de la cta 3 x descargan la versión original y la instalan antes de ejecutar lo que les estoy regalando recuerden que les voy a dejar los archivos esto se lo voy a dejar en la descripción del vídeo aquí en la página oficial de 7 a 3 x no vamos aquí donde dice don lo a y aquí vamos a descargar aquí en software guión dice software samsung box y aquí van a descargar la versión que aparece aquí la 30 en la 31.5 la descargan descargan esa no necesitan tener la caja para descargarla aquí le voy a cancelar porque ya yo la tengo yo la tengo instalada está en esa versión instalan los drivers de los teléfonos el driver universal adb para samsung y bueno ya ahí les va a funcionar si quieren ver el procedimiento miren mi vida anterior por aquí arriba les voy a dejar el link también se lo voy a dejar al final del vídeo el link donde reparo el email y doy los procedimientos de la reparación del email del samsung j7 prime recuerden que para este procedimiento deben ser usuarios root o sea tienen que rutear el teléfono antes de hacer este procedimiento pero aquí los dejo con imágenes de este maravilloso crack me parece que es muy útil por aquí también nos agregaron el j7 normal el j700 m el normal y el dual sim ya nos agregaron la pestaña de reparar y de pachar certificado y muchos modelos más para muchos modelos de samsung la mayoría están soportados aquí en esta versión 29.5 bueno amigos no siendo más si les gustó el vídeo si les gustó este detalle denle en like suscríbanse denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba nuevos vídeos y bueno no siendo más nos vemos hasta la próxima las notificaciones las notificaciones las notificaciones